Que el amor no me sea indipente, que el amor siempre puede que no recuente, vacío es solo, si nada es hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios, que el gusto no me sea indipente, que el amor no me sea indipente, que el gusto no me sea indipente, que el amor siempre puede que no recuente, solo le pido a Dios, que el amor siempre puede que no recuente, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!